¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Peter D. Game, un capitulito más para hablar sobre Next Level Game, el nuevo estudio de videojuegos de Nintendo. Vaya noticia, ¿no? Para 2021. Todo el mundo está hablando de este tema, pero yo quiero hablar un poquito de Next Level Games, que ha hecho a lo largo de su vida, porque esta empresa no es ni japonesa, es una empresa canadiense, con sede en Vancouver, y es verdad que llevan casi 20 añitos haciendo videojuegos. De hecho, se estrenaron en 2002. Ha sido siempre la desarrolladora third party de muchísimas grandes empresas de videojuegos, como puede ser Midway Games, Nintendo, Sega, Activision, Ubisoft, y a lo mejor muchos de vosotros ni siquiera conocéis los títulos que han realizado. Y sí, que sí, que Mario Strikes y Luigi's Mansion aquí más o menos lo conocemos todos, pero han hecho otros videojuegos que son dignos de mencionar. Así que como tampoco son muchos títulos, son un poquito más de 10, hoy vamos a repasarlos aquí para ver cuál ha sido la evolución de este estudio, qué nos podrá ofrecer en Nintendo como una desarrolladora a tiempo completo para crear magníficos videojuegos, que ya hemos visto que se le da bastante, bastante bien. Así que empecemos con esta lista. El primer videojuego de todos que desarrollaron para Midway Games es el NHL Nits Pro, un videojuego de Hawkeye sobre hielo que fue lanzado en septiembre de 2003 para PlayStation 2, GameCube y Xbox. Y es un juego de 5 contra 5 con una esencia muy arcade, con golpes muy agresivos entre los jugadores de Hawkeye, y se mostraba un juego muy bien adaptado a nivel técnico y gráfico para aquellos tiempos. Se nota que era un título que estaba muy pulido. Pues es un juego que a mí realmente para ser el primero me ha sorprendido. Se le ve un juego bastante fluido, así que me he llevado una grata sorpresa. El segundo juego que hicieron ya fue para la gran N, para la gran Nintendo, con un juego que nos sorprendió bastante a todos, el Super Mario Strikers. Un juego que fue lanzado inicialmente para Europa y Estados Unidos a finales de 2005 en Nintendo GameCube, y en Japón y Australia a inicio de 2006. Un título basado en el fútbol con un corte muy muy arcade, similar a otros juegos de deportes como puede ser el Mario Tennis, en donde el jugador puede lanzar ítems como caparazones o plátanos a sus adversarios. Dos equipos en donde cada equipo pues tiene un personaje principal que va junto a otros tres secundarios para apoyarlo. Además cuenta con un tiro especial que es el Super Strike, una habilidad especial, una técnica, que tiene cada personaje principal y que desencadena un super tiro a portería, que da bastante subidón cuando se ejecuta. Un juego muy trabajado y sorprendentemente bueno que pasa todos los exigentes controles de calidad de Nintendo. Por eso me ha sorprendido bastante que el segundo juego se lo desarrollaran a Nintendo. Y fíjate si se quedaron contentos los de Nintendo que sacaron el Mario Strikers Charge para Nintendo Wii. Un juego que salió en mayo de 2007 en Europa, en julio en América y en septiembre en Japón. Muy similar al título anterior, pero con algunas modificaciones en la jugabilidad, muchas más copas y opciones de minijuegos y otros juegos multijugador. Utilizando las virtudes del mando de Wii, podíamos agitarlo para hacer entrada o frenar balones apuntando al televisor. Igualmente un juego muy entretenido al cual le dediqué muchas horas y contaba con una función de modo online para jugar con jugadores de todo el mundo. Yo este juego lo tengo, lo tengo para la Nintendo Wii aquí en Singapur, el otro lo tengo en España y aquí lo tenemos sin abrir. Sin abrir porque la copia original la tengo en España abierta, así que este juego no lo he querido abrir, lo tengo aquí precintado. Como sabéis, Next Level Games no pertenece a ninguna plataforma y ese mismo año en 2007 sacaron el Spider-Man Friends or Fool. Un juego que salió a finales de 2007 para Wii, Xbox 360 y PlayStation 2. Un juego estilo Beaten Up en tercera persona con la ambientación de las tres películas iniciales de Spidey, aunque tiene un enemigo diferente a la trilogía obligando a Spiderman unirse a su enemigo y amigo para acabar con él. Se nos hace un poco raro ver a personajes como Duende Verde, Doctor Octopus o Venom ayudando a nuestro héroe arácnido, pero sinceramente es muy divertido, ameno y está muy bien desarrollado por Next Level Games. Así que fijaros, este mismo año en 2007 se atrevieron a sacar dos videojuegos, siendo un estudio de videojuegos pues bastante todavía modesto. El siguiente juego en el que trabajaron en 2008 fue junto a Playful Entertainment, es un juego que bueno, no conoceréis mucho, vamos prácticamente seguro no lo conocéis nadie. Es un juego que se llama Ticket to Ride, videojuego que salió en agosto de 2008 para la Xbox 360 basado en un juego de mesa, donde nos encontramos pues cartas y trenes y vías de tren en un tablero, donde la finalidad es crear básicamente rutas entre ciudades para dichos trenes. Es un juego sencillo pero muy muy adictivo. Este fue el único juego que Next Level Games sacó junto a otra compañía aquel año, en 2008, así que ese añito, poca cosa. Excepto juego, con esta misma empresa, Playful Entertainment, sacaron otro juego para la Nintendo Wii, el Jungle Speed en 2009. Un videojuego que tiene su origen en un juego de cartas tradicional, en el que cuando aparecen dos naipes iguales entre los jugadores, pues tiene que coger un objeto que hay en el centro de la mesa. Esto lo ha llevado al mundo del 3D, utilizando también pues bueno, las bondades del mando de Wii. Es un juego pequeñito, no creo que lo conozca mucha gente, pero ese año sacaron otro juego más, sacaron el Punch Out para Wii, para Nintendo Wii. Videojuego que salió en el año 2009 y presenta a un boxeador que todos conocemos, Little Mac, que tiene que ir luchando a través de unos circuitos de boxeo contra otros luchadores. Eso sí, utilizando las bondades del mando de Wii como guantes de boxeo. Es cierto que sacaron una precuela, que era un título adicional para WiiWare, que se llamaba Punch Out.Lewis. Fue lanzado en exclusiva para los norteamericanos que pertenecían al club Nintendo. Es una franquicia bastante entrañable dentro de lo que es Nintendo, ya que su primer juego salió para la Nintendo NES de 8B. De 2009 saltamos al 2010 y tenemos el próximo videojuego, The Next Level Game. Bueno, no es The Next Level Game. Es de Activision, pero bueno, la desarrolladora es Next Level Game. Y es el Transformers Fibbertron Adventures. Un juego que salió en junio de 2010. Y bueno, es un juego de aventura, acción, basado en los Transformers. Y es muy parecido a la franquicia Time Crisis. Estás en una zona y hasta que no eliminas a los enemigos a base de disparos a la pantalla con el mando de Wii. Un juego que no está quizás a la altura de eso, de un Time Crisis, pero es bastante entretenido. Y la verdad es que se premia mucho el atinar los disparos a los enemigos, subiendo la modalidad de combos, incrementando los puntos. No lo he jugado, pero quizás le dé una oportunidad. Este año 2010 también sacó un juego para Wii, de acción, de disparo en shooter, con Ubisoft, que es el Tom Clancy Ghost Recon. Un videojuego que salió en noviembre de 2010, muy parecido al título anterior, rollo Time Crisis. Lo que pasa es que este videojuego tenía un cooperativo muy bueno. Y va sobre lo mismo, con el control de Wii y a través de sus sensores de movimiento, pues apuntábamos a la pantalla y disparábamos a nuestro enemigo por pantalla. Es decir, hasta que no terminábamos y matábamos al enemigo de una pantalla, no pasábamos a la siguiente. Este juego sí es verdad que lo recomiendo, es muy entretenido para que le guste este tipo de juegos de acción shooter. Y me llevé una grata sorpresa. Pues eso, un juego bastante divertido para jugarlo con tu familia o amigos y pasar un buen rato. Lo que le pongan por delante a Next Level Game, ellos lo hacen. No tienen miedo absolutamente de nada. Acción, beat'em up, shooters, se meten también con deportes, vamos, lo que sea. Es un todoterreno. Para 2011 le desarrolló para Sega. Es que tocó todas las empresas, casi todas las empresas. Le trabajó a Sega. ¿Y qué juego hicieron para esta compañía? Pues sacaron el Capitán América Super Sword 10. Un videojuego que salió en muchísimas plataformas, desde PlayStation 3, Xbox 360, la Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS. Salió en el año 2011, un juego de acción beat'em up muy entretenido, en donde el jugador controla al Capitán América usando su escudo para lanzarlo, desviar proyectiles, resolver puzzles, escalar paredes. Capitán América Super Soldado combina un sistema de combate muy atlético con fluido de plataforma y una serie muy afinada de ataques, pues eso, con su escudo. Y bueno, al que le guste un poco lo que son ese tipo de personajes heroicos, pues le gustará este videojuego. Bastante, bastante entretenido. Ahora sí, viene la chicha, 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 los tres últimos juegos que han sido los tres para Nintendo y es cuando ha dicho Nintendo, mira, los compro porque son la polla. En 2013, para mí, desarrollaron uno de los mejores juegos que ha salido para la Nintendo 3DS, que es donde yo me quito el sombrero porque yo me lo he pasado a ese juego y te lo juro por Dios que está a un nivel muy bestia. Y es el Luigi's Mansion 2 Dark Moon, un juego de terror-aventura muy divertido en donde tienes que ir con la aspiradora de Luigi aspirando a los fantasmas. Lo hacen en modo misiones, que la verdad es que a mí me gustó bastante porque si te dejaba alguna cosilla, pues te ibas a esa misión. Y la verdad es que era, pues eso, muy rejugable, muy fresco, sin perder la esencia del primer Luigi's Mansion que salió para Gamecube, que fue una obra maestra. Además, era bastante cortito, así que este es un poquito más largo. De hecho, lo jugué hace muy poquito tiempo y a mí se me había olvidado que lo había hecho este estudio, Next Level Games. Yo creo que ese fue un paso bastante importante para la compañía y es donde Nintendo empezó a valorar si debería comprar este estudio o no. El siguiente videojuego que desarrollaron para Nintendo 3DS dejaron que Next Level Games hiciera un juego de la franquicia Metroid Prime. Esto es muy fuerte. En el año 2016 sacaron el Metroid Prime Federation Force, que tampoco ha sido el juego más sonado y el juego más puntero de la saga Metroid Prime, pero es un juego bastante, bastante chulo. Un juego muy entretenido, con modo un jugador y multijugador. Un shooter en donde jugamos también con la primera persona, muy divertido. ¿Os recordáis aquel juego que salió también demo para la Nintendo DS, aquel Metroid Prime Hunters? Pues de ese rollo, muy bien desarrollado, muy entretenido. Un juego que ha pasado sin pene y sin gloria, la verdad. Pero ahí demostraron que también podían controlar lo que era la franquicia Metroid Prime y que se atrevían con todo lo que Nintendo les pusiera por delante. Y el último juego, la joya de la corona. Lo que ha hecho que Nintendo diga, me compro el estudio, me lo compro para mí. Que me desarrolle juegos para mí, para aquellas franquicias en las que no puedo trabajar directamente, que me lo hagan estos cracks. Y es el Luigi's Mansion de Nintendo Switch. El Luigi's Mansion 3, que es una obra maestra. Un juego del año 2019, muy entretenido, muy divertido, con una calidad, una aventura de acción terror súper bien desarrollada, con unos toques de humor que flipas. Un juego acabado a la perfección, con todo lujo de detalles, todas las minucias bien, bien, bien trabajadas. Es una exquisitez, es como un pastelito, es una joya que debéis de tener para la Nintendo Switch. Y además, de modo un jugador que es bastante extenso, que tiene un montón de plantas para investigar, que tiene un montón de secretos que descubrir. Tenéis el modo multijugador, que también es una delicia. Así que es un juego al que le puedes echar muchísimas, muchísimas, muchísimas horas. De hecho, es que me han entrado ganas de apagar ya la cámara y ponerme a jugar Luigi's Mansion 3 una vez más. Así que chicos, este es el resumen de lo que es Next Level Games, cuál ha sido su trayectoria y por qué Nintendo ha decidido comprarlos como estudio. Ha comprado el 100% de las acciones de la empresa y ahora se dedicará a crear nuevas joyas, nuevas sorpresas que nos llegarán a nuestras Nintendo Switch o futuras consolas con Nintendo. Yo estoy muy contento, estoy muy satisfecho, creo que ha sido una decisión muy inteligente. Nintendo tendría que comprar más estudios de desarrollo de este estilo para que aprovechen y saquen rendimiento a sus franquicias. Decidme qué os ha parecido, decidme qué juegos creéis que van a salir junto a Next Level Games para el futuro. Y nada más, os pido que os suscribáis, que le deis un like, todo esto, para apoyar el canal. Y os espero aquí en el próximo capítulo de Peter the Game. ¡Astras! ¡Gracias!